La Iglesia Universal celebra todos los años el 28 de agosto a San Agustín, en algunos lugares como memoria, en otros como fiesta o como solemnidad. La mayor parte de esas comunidades en este día no habrán podido hacerlo porque se impone litúrgicamente el domingo, el Día del Señor. Y sin embargo estoy seguro que sea por la simpatía que inspira San Agustín, por la riqueza y la variedad de su doctrina, muchos de los que hablen hoy de los textos de la Escritura habrán acudido a San Agustín para poder iluminar esos textos. Hoy hubiéramos escuchado como domingo el Evangelio en el cual un fariseo ha invitado de los principales a Jesús y con él a muchos otros a un banquete. Y Jesús se da cuenta de que muchos de los invitados van buscando los primeros puestos. De ello saca Jesús una lección para decir que el que se humilla será enaltecido, así como el que se enaltece será humillado. No es difícil encontrar textos de San Agustín en el que se subraye la humildad y como esa humildad es premiada por el Señor. Él aplica esa frase también y frecuentemente a aquellos dos hombres que entraron a rezar, uno puesto donde más se le viese en la iglesia para poder decir que Dios le había dado grandes cosas y porque le había hecho mucho mejor que al que estaba al final del templo allá humildemente rezando. Y la conclusión del texto es que salieron de la iglesia y el publicano se le reconoció la virtud mientras que al fariseo no. Pues San Agustín emplea frecuentemente esos textos. Podríamos decir que San Agustín no solamente habla hermosamente de la humildad, sino que él también vivió con humildad y no es extraño que la iglesia lo haya ensalzado. Pero así como la iglesia lee esas lecturas del domingo y así como la iglesia acude a San Agustín para iluminar la escritura porque reconoce que es un gran doctor, que es un gran maestro, incluso es un padre de la iglesia. Nosotros celebramos la solemnidad de San Agustín y leemos las lecturas de la solemnidad de San Agustín porque para nosotros San Agustín ya no es solamente el padre de la iglesia, sino nuestro padre, padre nuestro. Así lo proclamamos. ¿Y por qué San Agustín es nuestro padre? ¿Por qué le llamamos padre con una entonación particular? Porque San Agustín, y no lo hacemos solo nosotros, es el que ha inspirado la experiencia y la vida que nosotros vivimos. Todos los textos propios de la solemnidad de San Agustín están como concentrando esa vida que viven muchas personas que le llaman también a él padre. No le llamamos fundador porque aquellas comunidades primeras que él, en las que él vivió su experiencia de consagrado, pues no tuvieron continuidad. Pero son tantas, desde las monjas contemplativas, que le estarán también hoy llamando nuestro padre San Agustín. Hasta muchas congregaciones, no una o dos, sino muchas congregaciones misioneras, de religiosas también, de mujeres, que reconocen y llaman a San Agustín nuestro padre. Y por supuesto, nosotros, los frailes, y no tampoco una sola orden, sino tres órdenes al menos, y también congregaciones que dirán hoy a San Agustín nuestro padre. Y por si no era suficiente, pues también hay quienes en el mundo secular, los seglares, han elegido llamar también a San Agustín padre nuestro, padre nuestro San Agustín, porque han encontrado en que la espiritualidad que a nosotros nos impulsa a vivir nuestra fe, nuestra relación con Dios, con la iglesia y con nuestros hermanos, es válida también para la vida familiar, para la vida de fe en un grupo cristiano, y también le llaman padre. A unos será la vida contemplativa, a otros el ardor misionero, y en cada una de esas realidades encuentran inspiración a San Agustín, porque San Agustín era un hombre que vivía interiormente, si no, no tendrían explicación la profundidad y al mismo tiempo la riqueza de lo que él hablaba, las frases que nos ha dejado que son suficientes para marcar el lema de toda una vida. Era un hombre que vivía profundamente la vida interior, pero al mismo tiempo era un hombre, quizá humanamente con mayor razón por ser africano, que era apasionado, apasionado por su relación con los demás y apasionado también por el celo de Dios y por la predicación, cuando él hablaba a los fieles de Hipona. Pues bien, en esos textos de la escritura, nosotros encontramos como las señales con las que hemos querido y con las que San Agustín quiso definir la propia vida, vida contemplativa, vida comunitaria y vida apostólica. Cuando este texto de los hechos de los apóstoles se leyó una vez en Hipona, todos recordamos ese momento, como San Agustín le pide al lector que vuelva a leerlo, porque para él es un peso que está marcando la vida que él vive con sus hermanos de comunidad en el monasterio. Y una vez que se ha concluido la lectura, les dice a todos los fieles de Hipona, esto es lo que queremos vivir, rogad, rezad a Dios para que lo cumplamos, para que verdaderamente lo vivamos. El texto del Evangelio, que tan ampliamente él recuerda cuando está predicando sobre el profeta Ezequiel y sobre los pastores, ha sido lo que ha marcado también la forma en que él quería servir al pueblo de Hipona como bispo y pastor y como quería que sirviesen también los sacerdotes de su monasterio y por lo tanto hubiera querido que también nosotros en nuestro ejercicio pastoral lo hiciéramos. Aquellos que no se aprovechan de quienes escuchan su palabra, sino que les sirven y que están dispuestos como el buen pastor a dar la vida por ellos. San Agustín también evocaba las palabras de Pablo a Timoteo y se las repetía a sí mismo y les decía a los fieles de Hipona que él las escuchaba como dirigidas por el apóstol a un discípulo más como Timoteo que era el mismo. Reprende, proclama la palabra, reprocha, exhorta, haz crecer a la persona que te escucha tu explicación del Evangelio. San Agustín era un verdadero apóstol también. Llamamos a San Agustín padre y lo celebramos con solenidad porque nos sentamos en torno a él como a un padre de familia para escucharle y decir guíanos, oriéntanos, cómo tenemos que vivir nuestra vida. Los religiosos dentro de la vida de comunidad, los que están en el mundo secular o quienes viven la vida contemplativa. Nosotros, intentando hacer una síntesis, lo hacemos incluso en nuestras constituciones, hemos elegido esas tres palabras, contemplación, comunidad y apostolado. Yo ya llevo unos cuantos años que me siento con una cierta insatisfacción y me pregunto si no debiéramos hacer una profundización mayor para descubrir cuál es la forma de vivir que San Agustín quiso y que nos pide a nosotros. Porque no tenemos más que ir, podemos ir a la Confer, ¿no? Y comenzar a preguntar a todas las congregaciones religiosas. ¿Vosotras deis mucha importancia a la oración? Dirán, fundamental en nuestra vida, es fundamental la oración. Y les podemos preguntar, ¿es importante para vosotros la comunidad y la vida fraterna? Y dirán, fundamentalísimo, es casi carismático, ¿no? Y el apostolado, pues todos aquellos que se dedican a la vida apostólica, ¿será que todas las congregaciones irreligiosas son agustinas? No creo, ¿verdad? Habrá una peculiaridad que tendríamos que intentar entrar en ella para saber cómo ha de ser nuestro carisma y nuestra espiritualidad vivida. En algún momento se intentó, dentro de la orden agustiniana, yo creo que con cierta desdén mirada, esa investigación por el resto de los que se dedicaban a estudiar a San Agustín, para Eteófilo Viñas, pues a decir que la peculiaridad de San Agustín era la amistad, ¿no? Y se miraba con cierta, cierto desdén, porque parece que una realidad humana como es la amistad, pues bueno, no se cumple muchas veces. Y el reproche se le hacía es que bastante tenemos con ser hermanos, ¿no? Como para pretender ser amigos, ¿no? Pero indudablemente, si no lo miramos desde la realidad humana, un ideal grande como puede ser la amistad, quizá es también lo que quiso vivir San Agustín. Todos recordamos aquello que él relataba en las confesiones, cuando decía que hubiera querido con aquellos con quienes había trabado amistad, vivir una vida en la cual todos compartiesen, se alegrasen juntos, celebrasen juntos, comentasen y discutiesen juntos. Para él la amistad es algo que define la vida que él quería vivir. Si nosotros leemos las obras de San Agustín, nos encontraremos con que más de un millar de veces hace referencia al amigo, a la amistad, el amigo del esposo, dirá él, escribiendo sus cartas y llamando también amigos a los de otras comunidades y a sus hermanos. Indudablemente, San Agustín decía, no es una amistad humana, aquella que definió Aristóteles o aquella que más tarde describió para hacerla mucho más rigurosa, no sé si era López Ibor o alguno de estos, Ibor, sobre la amistad, en el libro sobre la amistad, sino una amistad particular, la amistad que se fundamenta en Dios, que ser amigo del otro por Dios y en él. Hay ciertos elementos de la amistad que nosotros podemos asumir y que nos pueden hacer comprender qué tipo de amistad queremos vivir. No es la amistad del Facebook, en la cual, pues bueno, uno tiene cuántos, doscientos, trescientos o mil amigos, no es la amistad que se realiza con personas que únicamente conocemos a través de la foto, o de las múltiples fotos, porque ¿quién pone una sola foto en el Facebook? No es esa amistad, será otra amistad, y que tendrá unas peculiaridades especiales. Incluso una amistad vivida desde el Evangelio con cierta radicalidad, y que por lo tanto, va más allá de las meras motivaciones humanas que tenemos para declararnos amigo de una persona, porque nos declaramos amigo de una persona por la afinidad, porque coincidimos en esto y en lo otro, porque por muchas razones. Pero hay ciertos elementos que San Agustín subraya de la amistad que han de ser vividos en comunidad y que marcarían también nuestra aspiración evangélica vivida en radicalidad. Una de ellas, la transparencia, siguiendo con el ejemplo de antes. No nos podrá suceder que aquello que vemos en el Facebook de nuestros amigos es apariencia, y es otra vida la que están viviendo, porque nos presentan la mejor cara que tienen. Hay transparencia con una persona con la que solo esporádicamente nos comunicamos. Y cuando él se comunica, pues dejará aparte el mal genio. Si supone que si es una persona que vive la vida familiar, pues quien sufre sus improperios y sus enfados serán su esposa o su esposo o sus hijos, pero no el amigo de Facebook. Bien, pues es una amistad en la cual hay transparencia. Esta es la vida que vive. Para ello es necesario convivir, vivir con, no vivir en la distancia. Incluso cuando nosotros marcamos la amistad con personas que pertenecen a la misma comunidad religiosa que nosotros y les podemos decir son amigos en Dios para mí, es porque ha habido un momento de convivencia. Si nosotros miramos, no lo podemos ver más que los que ya somos profesos solemnes, pues esas intervenciones en el WhatsApp de todos los religiosos de la provincia que funcionan por ahí, pues muchos de los elementos están marcados por un momento de convivencia. Quizá cuando se estaba en la etapa de formación o cuando yo estuve con aquella persona en la comunidad, va creando la amistad, va creando la relación, la convivencia. También la amistad se realiza como un elemento fundamental acogido por San Agustín que lo trasladara a la regla cuando somos capaces de corregirnos unos a otros. Dicho de otra forma, de decirnos las verdades, ¿no? Nos hemos juntado en la comunidad y demostramos que el amor que nos tenemos no se destruye aunque nos tengamos que decir cosas que nos duelen, pero cosas que nos corrigen y nos ayudan a crecer. Y por supuesto, entre otros muchos elementos de esa amistad está también el perdón, la capacidad de perdonarnos. Pues bien, todas esas realidades vividas desde Dios y por lo tanto sin que sea necesaria la motivación humana, sino por Dios y en Él nos hacen capaces de convivir permanentemente unos con otros, de buscar nuestra sinceridad, franqueza y transparencia, de ser capaces de corregir al otro para que crezca, de también ser capaces de pedir perdón al otro para que se refuerce nuestra relación, nuestra amistad, en último término, nuestro amor en Dios. Hoy día hay quienes viven pues su experiencia de fe y lo mismo podría suceder su experiencia de amistad con radicalidad y hay otros que viven ciertas realidades religiosas aparentemente con una gran radicalidad pero que no se fundamentan en elementos como los que hemos descrito nosotros de la amistad. A veces se fundamentan incluso en el odio y en el desprecio. Hay noticias que nos sorprenden y hasta nos hacen temblar cuando escuchamos que un padre ha propuesto a su hijo que se ponga un cinturón de explosivos y que vaya a un lugar y allí pues destruya y mate a todos los que pueda porque no comulgan con su fe. Eso es incompatible con aquello que nosotros proclamamos desde la nuestra, desde nuestra fe en la que es fundamental una amistad que persigue incluso crear amistad y amor no solamente con el amigo sino también con el enemigo hasta como diría San Agustín a través de nuestro perdón y a través de la gracia de Dios hacer de nuestro enemigo un amigo. Pidámosle al Señor que nos permita no solamente iluminar cómo tiene que ser nuestra experiencia de vida recoletos sino que nos ayude a vivirla. Hoy una de las características propias de la amistad es que en esa convivencia hay momentos en los que no solamente trabajamos juntos sino también celebramos cantamos nos alegramos juntos y también comemos y lo haremos después pero la comida fundamental la realizamos ahora en la Eucaristía cuando ya no solamente es importante el que comamos juntos sino el alimento que recibimos. ¿Por qué? Porque en esa mesa común de la amistad es Dios mismo quien se ha puesto a servirnos y se nos ha servido el mismo como alimento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!